Esta pieza que pertenece a la colección del K2M es muy interesante porque se llama World Nights y habla también, de cierta manera, está bastante relacionada con la instalación esta última que he hecho, que tiene que ver con una serie de 12 cómics que muestran 12 horas diferentes de diferentes ciudades del mundo con cambio horario. Noches del mundo, esta es Shanghái, pero hay diferentes, hay Johannesburgo, hay Nueva York, hay diferentes, hay Madrid, entonces todas esas ciudades de repente se llaman las noches del mundo, entonces en el fondo son, en una época que yo consumía la noche de una manera bastante salvaje, entonces lo que muestro, entonces cada vez que viajaba me interesaba vivir la noche de todas las ciudades donde iba, en una época que viajaba bastante y entonces lo que identificaba era que había o yo buscaba siempre lo mismo en las mismas ciudades, un tipo de ocio muy concreto, un tipo de noche muy concreta, que tenía que ver con los, pues eso, con los barrios rojos o lo que sea, entonces básicamente son imágenes de discoteca, zonas de, curiosamente, mirad esta imagen, es que se parece muchísimo a lo que hemos hecho aquí, entonces como, pues eso, de repente como esos modelos de ciudad, de que siempre en todas las ciudades haces exactamente lo mismo, te pones hasta arriba, sabes de fiesta y nada, y eso me daba cuenta que lo estaba haciendo en todos lados y me parecía algo problemático esa globalización también de la fiesta y también como, bueno, entonces que eso reflexiona sobre eso, las noches del mundo, que estés en Shanghái, que son todas las mismas, dentro de un consumo muy concreto de la noche.